Valor en riesgo en instrumentos de deuda. Valor en riesgo en instrumentos de deuda. Los principales instrumentos de deuda que se tienen en el mercado peruano son los bonos, pagarés, papeles comerciales y certificados de depósito. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en deuda? En general se perciben dos riesgos importantes. El riesgo crediticio tiene que ver con la solvencia del emisor cuando invertimos en un instrumento de deuda de manera directa o a través de sociedades de inversión. Lo que estamos haciendo es prestar nuestro dinero al emisor por un plazo determinado. El riesgo de mercado es el riesgo de sufrir pérdidas a causa de las fluctuaciones de los precios en un mercado. Valuación de instrumentos de deuda consiste en llevar a valor presente los flujos de efectivo o ganancias que proporcionará el instrumento durante su vigencia. La tasa a la cual se descuentan los flujos de efectivo. Descontar estos flujos significa llevarlos a presente a su valor equivalente con la tasa de interés del mercado, a la que se le llama tasa de descuento. Es la tasa de rendimiento del instrumento. La suma de las ganancias descontada es el valor de mercado del instrumento como se puede visualizar en la fórmula. La suma de las ganancias descontada es el valor de mercado del instrumento como se puede visualizar en la fórmula. La suma de las ganancias descontada es el valor de mercado del instrumento como se puede visualizar en la fórmula.